El señor Daniel Especón Siempre quise decir eso Así fue como conocí este compadre Él es el autor de esta canción Es la historia de un chorizo Yo nací De un padre de una madre clara Y era muy feliz Nunca entendí como una mañana Se marchaba para no volver Yo era muy chico Para entender Mi madre solo Lloró por él Lo es como el autor Lloró por estos días de verano Con mi madre en la madera Que tú no los tengas Ya es muy distinto Que en la tarde ellos vinieron Con sus cuerdas Y yo apenas así me defendí Me pusieron en un círculo de extraños Y fue cuando empezaron Súper sí No les fue fácil Te desventí Con tu capote Te reían de mí Y entonces se empezaron Con sus colegas Con sus colegas Y las baterías Y las baterías Que cortaban en mí La sangre se me iba Con el alma Y la gente no dejaba De aplaudir Son a los extraños Quiero pensar Tiempo a sus hijos También le harán Buenas noches Muchas gracias